El, el, el experimento musical Haciendo música sobrenatural Tecto Music Ella tiene novio pero quiere conmigo Voy a llevarla para mi castillo Voy a darle lo que el no ha podido Tecto Music A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl El nuevo flow A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl Yo said one A mi no me importa lo que piense Chupo y fame para que baby girl Solo usted y yo no vamos a entender A el no lo necesitamos para nada Pida lo que quiera vamos a hacerlo a su manera Dile a ese bobo que salga para afuera Así no se quita Rafa Bam Bam El tiene que entender que llegó Joseph Wan A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl El nuevo flow A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl Esto suena interesante Usted y yo amantes Cuando estamos juntos es como un suspenso Disfrutando del momento Y si no te cubre el individuo Vamos a decirle que nosotros somos íntimos amigos Usted no se preocupe Desde que yo se cuante el resto se ocupe El nuevo flow A mi no me ronquen De VIP Esto es lo mejor Y que paso con ustedes Yo no lo veo Por ningún lado A verdad Que están acabados Ella tiene novio Pero quiere conmigo Voy a llevarla para mi castillo Voy a darle lo que no ha podido Joseph Wan El nuevo flow A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl Vuelvo y repito A mi no me importa lo que piense el Usted y yo no vamos a entender You know baby girl Yo sigo Y seguiré siendo el más cabrón Dígale a su novio bebecita Que lo aplastamos y no se quita Joseph Wan El nuevo flow The dog Music El experimento musical Haciendo música Sobrenatural A veces me pregunto ¿Quién soy yo? ¿Acaso soy humano? Y de no ser así ¿Quién soy yo?